...de un llamado que se llama una jornada y habanera contra la basura. Tenemos que limpiar y desarticular todos los vertederos improvisados que tenemos en Santo Domingo Este, que son más de 100. Así que empezamos por la Iberoamericana, que es el lugar donde tenemos mayor contaminación y donde podemos y debemos resolver por lo que esto representa. Empezamos hoy con la ayuda de obras públicas, con la ayuda de varios amigos que nos han prestado sus camiones y desde luego también con algunos efectivos que tenemos en el ayuntamiento. Todas brigadas, hasta que eliminemos diariamente por lo menos un vertedero todos los días. Digo, ¿qué tan grave es el problema de la basura que han encontrado ustedes aquí en este municipio? ¿Había quejas siempre de los municipios? Bueno, las dimensiones están a la vista de todos. Esto es de Javeral, es una avenida frente a las proximidades del paro que está totalmente abandonada. Sin embargo, no hay mal que no se pueda resolver. Cuando los dominicanos nos unimos, cuando estamos trabajando juntos y cuando ponemos el enfoque, yo sé que lo podemos resolver. ¿Qué cantidad de recursos van a invertir? Usted está consciente de lo que representa dedicarse a eliminar estos vertederos. Por eso decidirse en alcalde. ¿Y qué cantidad de recursos van a invertir, Dio? Personas que trabajan en la comunidad. Vamos a emplear menos 200 personas en este momento, pero todas las que sean necesarias. El objetivo es eliminar este foco de contaminación. Pero al mismo tiempo estamos trabajando con la comunidad. Ya yo me reuní con la Junta de Vecinos porque tenemos que llegar a acuerdos. O sea, la basura no es un relajo y es que tú la puedes tirar donde tú quieras. El ciudadano tiene que tener conciencia de que es una responsabilidad ciudadana y que no puede depositar la basura cada vez que él quiere y donde él quiere. Así que estamos llegando a acuerdo con la Junta de Vecinos para escoger los días en los que ellos van a tirar y poner la basura. Y cómo nosotros vamos a solucionar. Porque llegar a un vertedero no somos nosotros una hora y una ruta nos toca cuatro. Yo te recobro la basura ahora y tú tienes el derecho a correrla ahorita. No estamos en nada. Entonces la gente tiene que educarse. Tío, habrá sanciones. Hay un proyecto de poner un parque aquí. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a poner un parque. Vamos a poner contenedores también porque a la gente hay que buscarle soluciones. A la gente, o sea, no podemos decirle que simplemente se lleve la basura para su casa. Yo tengo que crear comisiones para que ellos depositen la basura. Y habrá sanciones para los ciudadanos que hagan un mal uso de la basura, que no la depositen en los... Que la depositen en la calle, Dío. Para que estén pendientes siempre a los mensajes del ayuntamiento. Definitivamente que tenemos también una campaña de comunicación. Y tendremos también sanciones. La gente tiene que entender que después que lleguemos a acuerdo. No pueden vender las sanciones sin acuerdo. Primero son los acuerdos. Primero la comunicación. La educación. Cuando hay una persona que decide violar los acuerdos y la comunicación, entonces lo vamos a sancionar. Por el momento es crearle condiciones, llegar a acuerdo, trabajar la educación. Y al final, el que no obedece, entonces lo vamos a hacer. ¿Cuánto va a gastar el ayuntamiento en esta jornada? ¿Cuánto va a gastar una basura desde su vehículo? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles van a ser sancionados? Todo el que tiene basura desde un vehículo, claramente, va a ser sancionado. El tema del gasto lo estamos estableciendo. Estamos recién llegando. Tenemos que ver las dimensiones. Anoche mismo duramos varias horas estableciendo un presupuesto. Estamos terminando ya para hacer una declaración de urgencia porque definitivamente no podemos seguir así. Tenemos un presupuesto que no fue aprobado el año pasado, es decir, no hay presupuesto definido por estas cosas con claridad. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos trabajando con Contraloría, con la parte financiera y con todos los equipos operativos para establecer y desarrollar el mejor presupuesto. ¿Cuántos camiones están trabajando en esta jornada? No, la ciudad no se declara en estado de emergencia, sino por el presidente. Lo que sí se puede declarar son algunas urgencias desde el ayuntamiento. Señores, muchas gracias. ¿Cuántos camiones, Dio? Muchas gracias. Todo lo que sea necesario porque vamos a pedir camiones prestados. El objetivo es eliminar todos los vertederos improvisados que tenemos en la ciudad. Así que vamos a emplear. En este momento tenemos casi 25 camiones que están trabajando, ayudándonos aquí, pero vamos a seguir buscando ayuda y vamos a atacar varios puntos al mismo tiempo. Gracias por venir. ¿No han comprado camiones? Eso no es un tema. Bueno, es bueno que se sepa y que quede claro desde hoy que cuando fuimos al lugar donde están los camiones, hay 49 camiones averiados de los 100 camiones que se compraron. Están ahí, así que para la ciudad solo cuenta, ha contado con unos 50 camiones para darle servicio a toda la ciudad, lo cual no daba. Así que tenemos que ayudar y tenemos que buscar soluciones alternas a ese problema. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Gracias.